Con China Estéreo, Messi Magilla con Dios del Mimo, en la fiesta de Juego San y Villo Medieta, viene esta noche, en la Corazano de Cabajangua, de Acero, Generalmente, mañana nos vemos, Auditorio Escapina, el Sombrojo, Gato, Javarán, a los Maguarias, Salta de Blanco, Padre, Dios de González, Catorce, Mayo, Rodrigo Carrasco, viene el gallina picado, donde el probador me muestra, la agilidad mental, a la hora de improvisar, Carlos Alberto, Herrera, Colombo, Colombo y Herrera, Transmarina, Ezequielsa, la salida es buena para el ciclón de la montaña, Transmarina, Présimas, Viña Acordione, El Mundo TV. Ay, 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 que la morena buena, por la mañanita, por la madrugada, por la mañanita, y oigan la mujer bonita. Hacia los amigos de Café Palo Alto, licenciado Armando Arrocha, Danilo Dalmar. El nuevo corregimiento, el nuevo corregimiento, lo llevo en el corazón, y en una improvisación, a mí nadie me echa cuento. Yo soy un tipo violento, a la hora de interpretar, yo te voy a demostrar, que yo sigo mi camino, y como hombre no vino, usted se la va a tomar. ¡Ay! ¡Nanana, oiga la morena bella, que me voy mañana, por la mañanita, y llegar la mujer bonita, lastima que no me quieras. Tú cantas rimas baratas, tú cantas rimas baratas, y esto me voy a decir, cuidado te puede salir, el tiro con la culata. Yo vine a ganar mi plata, yo vine a ganar mi plata, siendo un hombre gachimbón, que tiene improvisación, que escucha lo que le digo, que tú no puedes conmigo, si yo vengo a este colón. ¡Ey! Tú que cantaste en el reto, tú que cantaste en el reto, en tu cara te diré, que cantores como usted, ni dormido lo respeto. Si yo quiero, lo someto, a la hora de improvisar, te voy a desengañar, yo continúo mi camino, y como onglino vino, usted se la va a tomar. ¡Ey! ¿Por qué me hablas del reto? ¿Por qué me hablas del reto? ¡Claro que con sucia me fui! ¡Eso significa aquí, que no tengo tu respeto! ¡Soy un artista completo! ¡Soy un artista completo! ¡Presta atención y yo oído! ¡Yo soy un hombre instruido! ¡En el verso de Espinel! ¡Es que si papi, Ezequiel, ¿dónde el diablo tú ha ido? ¡Ey! ¡Saliste en televisión! ¡Saliste en televisión! ¡Pero no te pongas triste! ¡Tú sabes que tú perdiste! ¡Por Soquete y por Bocón! ¡Te hago la corrección! ¡En este mismo lugar! ¡Te voy a desengañar! ¡Que yo no soy un cualquiera! ¡Por eso en la cantadera! ¡Tú te la vas a tomar! ¡Ey! ¡Tú no vengas de engreído! ¡Tú no vengas de engreído! ¡Sabe que yo no te respeto! ¡Claro que yo fui al reto! ¡A Dios del diablo! ¡A tu oído! ¡Presta atención! ¡Y yo oído! ¡Presta atención! ¡Y yo oído! ¡Yo soy un hombre ligero! ¡Si yo lo engaino, ¡ni quiero! ¡Con entusiasmo y con fe! ¡Esta noche lo acabé! ¡En su propio gallinero! ¡Soy un noble trovador! ¡Soy un noble trovador! ¡Si yo quiero lo someto! ¡Yo no necesito un reto pa' humillar a un cantador! ¡Yo soy un conocedor de la rima más genial! ¡Yo me doy a respetar por donde quiera que anda! ¡Se agrande su propaganda! ¡Hoy se la va a tomar! ¡Ey! ¡Él me habla de humillar! ¡Él me habla de humillar! ¡Sabe que yo soy parejo! ¡Si hablamos besos muy buenos! ¡Nunca tuviste a terminar! ¡Aquí te voy a probar! ¡Que soy bueno entre los buenos! ¡Yo me mantengo serrano! ¡Algá el terreno! ¡Que quiera! ¡Yo vine a darte madera! ¡También a ponerte el freno! ¡Lanarega! ¡Ese quiere ser! ¡Rigo, mal, mojaca! ¡También a ponerte el freno! ¡Lanarega! 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 ¡Ya suVO! ¡Lanarega! ¡Pulo de la bomba! ¡Lanarega! ¡Gracias!